En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la pureza y fidelidad a sus mandamientos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, Escuchan todo y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo, ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? ¿Por qué eso no va al corazón sino al vientre? ¿Y después se elimina en lugares retirados? Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. De la mano de la Virgen quisiéramos siempre cultivar la pureza. Felices los limpios del corazón nos enseñaba el Maestro en el Sermón de la Montaña, porque un día verán a Dios. No nos preocupemos de contaminaciones que vienen desde fuera, es del interior del ser humano donde brotan todas las maledicencias. Que la claridad de este texto nos invite constantemente a revisar y a cultivar la pureza interior. Es desde el corazón que se acerca al corazón de Jesús, es desde un corazón que se acerca al corazón del hombre, especialmente a los que sufren, que podremos ser fieles y seguir los pasos del Maestro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hustado, quien quiso cultivar siempre la pureza de corazón, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.